¡Gol! 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 ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia, Olimpia! Maxi Diancucci Orteman metió una pelota fabulosa Diancucci la acomodó con el cuerpo Y le pegó cruzado abajo Enloquece el público franqueado en el defensor del Chaco Se celebra en todo el país ¡Olimpia se reencuentra con la gloria! El más mimado, el más ganador del fútbol paraguayo Está festejando tempraneramente su título número 39 Diancucci la gran definición Olimpia uno rupio y un cero Es que es como para gritar este gol Una obra de arte fabulosa Iniciada por Orteman que toma una pelota por la izquierda Que no suele ser su sitio habitual Pero desde allí lanza el balón A un Diancucci que arranca correctamente habilitado Para contra el pecho y define Antes que baje mucho la pelota con la pierna izquierda Excelente la definición Otra última En el centro se va yo Aparece Najera Metió el centro ¡Gol! 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 ¡Olimpia! 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 ¡Olimpia campeón! ¡Najera! ¡Najera! Suerte de campeón que le dicen El colombiano que marcó un gol inolvidable Frente a Tacuari en el momento más caliente Aquí sacó el centro la pelota Se desvía Había salido la arquero llena Y el balón lentamente Ante la euforia El júbilo y el festejo franjado Se mete en la portería Segundo de Olimpia Para empezar el festejo Para empezar a destapar las botellas Para celebrar el campeonato Once años después Se escucha Se oye Se canta Se grita en todo el país Olimpia campeón El centro de Najera Se desvía Deja totalmente fuera de acción a Chenna La pelota había pegado en... Ramos Olimpia Le gana Rubioñú 2 a 0 Si, en una pelota en la cual Rubioñú intentaba salir La recupera Olimpia La participación de Ceballos Que toca de cabeza por encima Del lateral Olimpia En el desarrollo de este torneo Para que lo grite la hinchada franjada De todo el país En la entrega De la copa Copa Bicentenario Así es Alejandro Domínguez Abrazando el trofeo Tratando de parar también Que la gente se meta al sitio En el cual se va a hacer la entrega De este trofeo Se desbordó este centro En un escenario Que empieza a despedir Papeles picados Papeles brillantes De manera A darle el colorido ideal A este momento cumbre De la ceremonia de premiación En el campo de Ahí está Juan Ángel Laput Con Alejandro Domínguez Para la entrega Va a bajar finalmente Orte Va a bajar también Julio Cáceres Me parece que se cargó De demasiada gente En la tarima preparada allí Es lo más razonable Recanate al lado de Juan Ángel Laput Final festivo De este campeonato 2011 Donde están los capitanes Se está esperando por Ortemann Se está esperando por Julio Cáceres La entrega Para Sergio Ortemann La entrega para Cáceres La entrega para los Juegos Olímpicos La entrega para los Juegos Olímpicos Tanto como un niño detrás de ellos Peluso Junto a varios de los futbolistas Que miran desde una ubicación Una ubicación en la plataforma Y ahí está Recanate Cuánto habrá soñado con este momento Estuvo cerca en la apertura Se le adelantó Nacional Y aquí las cosas fueron Tremendamente difíciles Probablemente En el campeonato Más luchado Más reñido De los últimos años De fútbol paraguayo Por lo menos 12 o 13 temporadas Los jugadores de Olimpia Están queriendo Cada uno Tocar el trofeo El símbolo De esta conquista De este nuevo campeonato Olimpia 46 Cerro 43 Libertad 40 Nacional 36 Los primeros colocados El grito de Vladimir Marín En la tabla de goleos Terminó arriba Freddy Vareiro con 13 Ceballos se quedó con 12 Freddy marcó uno de los goles De Cerro Porteño Que empató con Sonda América Importante A veces para calmar Las tempestades Y para no perder el rumbo Para no perder El norte De Olimpia Que usted bien dijo Tuvo que soportar muchas dificultades Las externas Y las internas también Sí, en realidad Hemos tenido Problemas de todo tipo Y no vale la pena Fincolizar ahora Pero sí es una gran verdad En sentido que este plantel En un momento determinado Estábamos muy complicados Lejos en la tabla Habíamos perdido poderes muy importantes Habíamos estado eliminados de la ciudad americana Pero en ese momento Nos unimos Teníamos dos caminos Absolutamente muy identificados Por los cuales Podíamos tomar Decidimos tomar el camino de la lucha El esfuerzo De entregarnos lo mismo Y de pelearnos Prometimos pelear hasta el último minuto Del último partido Y así fue Peleamos hasta el último minuto Del último partido Con un tramo final Espectacular del equipo Con una repuntada Fantástica Y bueno Y bueno Para ir frotejando Después de tantos años Es un premio Muy grande Que también Ha intentado con nosotros Señor Gerardo Peluso Muchas felicidades Muchas gracias Realmente No, no, no Le quiero hacer una pregunta más Antes de que vaya a compartir Esta celebración Que naturalmente es imperdible Pero en el momento En el que surgían problemas Donde usted veía De que podían quedar afectados Sus propios jugadores Tuvo que actuar como padre Tuvo que actuar como técnico Tuvo que actuar Como un profesional De la psicología deportiva Todo eso reunido En una situación Que era imperiosa Para poder mantener La campaña Rumbo a este título Que finalmente lo lograron Y en definitiva Conducir en momentos fáciles En momentos de triunfo No es tan difícil Justamente se ve el entrenador Y no se ve el entrenador Y no se ve el entrenador Y no se ve el entrenador Si realmente es la idea De que actuar como padre De que actuar como un sargento En un momento que hay Ciencias y todo Bueno, pues esa es la labor del entrenador Y nosotros La verdad que en ese sentido Tuvimos el trabajo abundante Profe, la seguimos luego, ¿si? Lo liberamos a disfrutar Gracias por ver el video. Todos tienen un sabor un poquito particular diría yo. Y bueno, esto es una demostración de la unión de grupos, de la unión de un plantel en el que en un momento dado nos dieron por vencidos ya. Pero bueno, demostramos que estamos unidos, demostramos que tenemos espíritu de grupo, que es lo más importante cuando se hace un deporte colectivo. Felicidades de diputada. Muchas gracias. Carlos Humberto Paredes todavía muy... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!